El terror y la injusticia que hay en las calles, esos niños que salen y enseguida otros amigos malos le agarran para robar y pese en drogas y el alcohol, contra eso lucho, por esos niños que lleven la vida feliz y pura y libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!